Diversas ofertas para regalar a los padres propone la Feria de Artesanía Arte para Papá, auspiciada por el Fondo de Bienes Culturales en Granma. Los artesanos del territorio ofertan sus principales producciones que abarcan la talabartería, calzado, confecciones textiles, bisutería, cerámicas, ferretería y artículos de cera, mármol, madera, cuero, entre otros. El Palacio de Pioneros en la Plaza de la Revolución de Bayamo acoge el tradicional espacio, que saluda cada tercer domingo de junio, fecha en que se celebra en Cuba el Día de los Padres. La Feria de Regalos Arte para Papá se extenderá hasta el próximo 18 de junio y permanecerá abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se ofrecen cintos, billeteras, bolsas, llaveros, unido a las acostumbradas ofertas de la filial de artesanía utilitaria y decorativa, juguetería, muebles, aves de cera, entre otros. Desde Gran Maselia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.